Antes de irte a acostar Chiqui, chiqui, chiqui Que bien Se los viene, se los viene ¡Viene, viene! ¡Luz, luz, luz! ¡Luz, luz! ¡Luz todos, luz todos! ¡Luz todos, luz todos, luz todos! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren a la casa, corren a la casa! ¡Corre, muchacho! ¡Vámonos! ¡No te escapes, hija del demonio! ¡Quédate ahí! Deja tu cabeza, deja tu cabeza Ya fue por la pala, creo, ya fue, ya fue, ¿ves? Ya, ya Vamos, vamos, palea, palea, chambea Eso, eso, muy bien Eso, chambea, chambea, chambea ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, muchachos! ¡Ayuda! ¡La enojaron de nuevo! ¡Sos pendejos! ¡Ay, sorry, sorry! ¡Luz, luz, luz! ¡Luz, luz, 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 luz! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahógate, mierda! ¡Ahógate! ¡Amén! ¡Amén! Estamos en el Padre Ligo Ya está ¡Muchachos!